Nos hayamos puesto de acuerdo nuevamente para que saliera la emisión de Pelota Quieta, un programa ya institucional en el plano deportivo aquí en Enlace TV, una gran empresa. Y qué bueno porque hoy lunes comenzamos a desarrollar la temporada 2018, como tú dices, Christian. Y lo más importante es que van a tener siempre el debate, la entrevista, la controversia, la polémica, cosas que en el género deportivo, en este caso el fútbol, pues genera mucha opinión, genera mucha audiencia y sobre todo es para disfrutar todas las emociones del fútbol y sobre todo el acontecer del mejor equipo del mundo, como yo lo llamo que es la Alianza Petrolera. Así que qué bueno y ojalá que haya una buena respuesta y una bonita expectativa por parte de nuestro público, que estén ahí siempre las 4, de 4 a 5 en este nuestro canal, para que movamos todos la pelota quieta.